Idema pulmonar agudo fue la causa oficial de muerte de un niño de dos años en Huechuraba, deceso que se produjo en octubre de 2010 cuando una profesora de párvulos olvidó al interior de su vehículo al infante por más de tres horas, periodo en que el menor falleció de asfixia por el calor sofocante al interior del auto. La educadora se preocupa de bajar a los restantes niños, sin embargo, por un motivo que se desconoce, finalmente Borja queda en el auto y no se detecta su ausencia en el jardín hasta que el abuelo de Borja en la tarde concurra a buscarlo. Además del cuidado y recreación de infantes, el establecimiento brindaba un servicio opcional de transporte en el que las propias parvularias iban a buscar a los niños y los transportaban hacia y desde el jardín infantil. Que existía un contrato de transporte entre las educadoras de párvulos que cumplían esta función y que cobraban un dinero por ello y que estaba esto también permitido por el jardín infantil. Se reconfirma la idea de que hay un incumplimiento de contrato por la parvularia en que no prestó el servicio de la entrega al menor. Además del juicio penal que enfrentó la parvularia del jardín infantil, la familia del niño dedujo una demanda civil contra quien resultara responsable de la muerte del niño. Estimó que este contrato de transporte solamente vinculaba a los padres de Borja con Eugenia Riffo, pues era ella quien recibía el dinero y quien prestaba finalmente el servicio. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia, ordenando a la parvularia indemnizar a la familia del niño fallecido por 80 millones de pesos por su responsabilidad contractual y por el daño moral que sufrieron los padres por el deceso de su hijo.